Yo no sé que te conozco a ti, supe que eras para mí y tu extracción irá para mí. Un mundo de amor, donde nació la ilusión y por pasar los años me he perdido. Un mundo de amor, yo voy a dejar de vivir que es mi vida y su espiritual. un mundo de amor, yo voy a dejar de vivir. Un mundo de amor, donde nació la ilusión y por pasar los años me he perdido. No me he perdido, pero no me he perdido. Un mundo de amor, yo voy a dejar de vivir. Yo no sé cómo te voy a dejar de vivir y no sé qué es todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchísimas gracias.